Esta es la tapa de punterías, mira, guáchenla porque la vamos a lavar y a ver cómo nos queda, ¿sale? Vamos a darle su buena lavada y vamos a ver cómo nos queda. Tengo la tapa de punterías, tírala, limpiecita, hasta se le ven las letras, nada que ver a cómo estaba de cochina y marrana y asquerosa y sucia y embarrada de aceite y grasa, mírala, mírala, mírala. Limpiecita, vaya, limpia, de abajo, arriba, sin miedo, la ponemos aquí en el asiento, no pasa nada, no se va a embarrar ni nada. Muchos van a decir, no, mi compa, ¿cómo se atreve a hacer eso? ¿Va a ensuciar el asiento? No, está limpia ya. Bobinas, limpias, sin aceite. Las válvulas BBT, limpias, sin mugre, alrededor ni nada. Mira, ya nomás una sopleteadita, aceitito y van para adentro, ¿sí? Y ahora sí, hay que comprar bujías, hay que comprar empaque de tapa de punterías para armar. Aquí le vamos a poner un trapo, ya toda el área también de aquí está limpia para poner la tapa con su empaque nuevo, ¿sale? Un trapito para que no se le va a ir una mosca aquí y ya. Y ya está limpia.